No hacemos nada, maestro Sosa, y procedemos a la cuarta y última conferencia con la que cerramos este ciclo de tres días de 50 años de ciencias de la tecnología espacial, con el ingeniero Miguel Ángel Rodríguez, director de sistemas operacionales de la Centrofacial TN y la NASA. Ingeniero, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero darle las gracias al doctor Alba por la invitación de estar aquí con ustedes hoy. Punto de referencia, primero que nada me llamo Miguel Ángel Rodríguez Micheo, soy original de Puerto Rico, yo llevo 30 años con la NASA y como punto de referencia yo empecé a interesarme en lo aeroespacial en los tiempos del principio de lo que llamamos la carrera aeroespacial entre los Estados Unidos y los rusos y pues esperando que la presentación. Este año, como ya han mencionado los compañeros antes que yo, pues estamos celebrando los 50 años en el espacio y todo comenzó en el 57 con la sorpresa con respecto a los Estados Unidos por los rusos haber podido ponerle el primer pequeño satélite en el espacio y muchos decimos, pues todo empezó con un beep-beep y inmediatamente después fue con un wof-wof cuando Laika fue al espacio pero nos reímos con eso, pero fue muy importante porque eso seriamente empezó la competencia y trajo a relucir la importancia de tal vez dominar el espacio o de no dominar el peligro que podría ocurrir a las naciones debido a la capacidad y el potencial que tiene el espacio. Por lo tanto, los Estados Unidos empezó a hacer su prueba para poder igualar el acontecimiento de los rusos. Precisamente los Estados Unidos tuvo la fortuna de Dr. Werner Brown, que es un alemán y los alemanes en esos tiempos tenían la tecnología del V2, lo que llamamos el V2. Tenían una tecnología avanzada con respecto al lanzamiento de cohetes y satélites y por lo tanto tuvimos la fortuna de que ellos vinieron a los Estados Unidos y nos ayudaron a comenzar lo que digamos la era espacial para los Estados Unidos. Y el resto ya han visto bastantes fotos, los primeros astronautas, que todos reconocemos. Obviamente cuando Alan Shepard fue el primer astronauta en el espacio. 20 días después de ese magnífico lanzamiento y ese retorno a la Tierra, pues el presidente nos dio una meta de ir a la Luna y regresar a los astronautas. Pero siempre la motivación de todo esto era la motivación con respecto al potencial militar, el potencial de defender a la nación. Y los potenciales científicos vinieron como de segundo paso. Por lo tanto, estamos bien conscientes, la población entera pudo ver el acontecimiento de llegar a la Luna y el hombre poder representar a la humanidad en poner pie en el suelo de la Luna. Una cosa en particular que quiero demostrar con esta foto es que el futuro de la NASA se ha definido mucho mejor en estos últimos dos o tres años, de tal forma que vamos a regresar en cierta forma en parte a la tecnología que se utilizó en los tiempos de Apolo. Y espero poder cubrir ese efecto a medida que discutimos esto. Obviamente fuimos fascinados por esa foto. Tenemos 10 centros de NASA alrededor de los Estados Unidos. Cada uno de ellos tiene una especialidad, pero todos juntos contribuyen a la misión que la NASA tiene, que hoy día es exploración. Pero hoy voy a hablar precisamente del Centro Espacial de Kennedy que se encuentra en el estado de Florida. Como ven en este diagrama, Kennedy Space Center tiene muchas facilidades que a través de los años, pues varias no se utilizan ya, ya que no tenemos el programa de Apolo. Pero una de las cosas que se considera en establecer un centro espacial es que tienes que lograr la estabilidad entre lo que quieres llevar a cabo y poder proteger a la fauna, poder proteger a los diferentes tortugas, o ya sean animales que se puedan extintos. También tenemos un interés en continuar el lanzamiento de satélites que, aunque son científicos, no requieren la presencia del humano, por lo tanto tenemos varios diferentes métodos de lanzar satélites. Y este es el método por lo cual lanzamos los satélites de investigación para Marte y otros planetas, ya que todavía no podemos llevar una tripulación. Precisamente en el 85 yo era el ingeniero de mecánicos de sistemas responsable por la instalación de modelos en el transbordador y de llevar a cabo las pruebas eléctricas y mecánicas entre el satélite para asegurarnos de que cuando fuera al espacio iba a operar correctamente. Esta foto les estoy enseñando lo complicado que ha resultado ser el transbordador espacial. Es una nave fantástica, es lo único en el mundo, pero con ella lleva mucho gasto de mantenimiento. Es sumamente costoso, reparación de motores, verificar los motores, los tanques externos que se tienen que fabricar cada año, han oído los problemas que hemos tenido de hielo que se forma debido al ambiente en Florida y el combustible frígido que se encuentra dentro del tanque. Por lo tanto, hemos logrado, digamos, entender por medio de la historia que el aeroplano, aunque era, digamos, bien interesante y captó mucho el interés, causaba mucho más problemas para llevar a cabo la exploración espacial. Por lo tanto, regresamos al, la próxima vez, regresamos al, a los cohetes como el Apolo porque eso es más sencillo en el proceso de prepararlo para el espacio y el mantenimiento. Ya ven, la infraestructura que se requiere para procesar el transbordador es una infraestructura vieja, pero que requiere mucho, mucho, mucho mantenimiento. Tenemos dos torres de lanzamiento hoy que se utilizan para lanzar los transbordadores. En el futuro esperamos tener una, vamos a utilizar una de ellas y una nueva que se va a fabricar. En el espacio tenemos que hacer muchas investigaciones con el transbordador para asegurarnos de que no hay ningún problema con las tejas térmicas que lo protege. Eso nos quita tiempo de investigar en áreas donde debemos de investigar. Otra razón por la cual debemos dejar retirar el transbordador y mover hacia un nuevo sistema de transportación. La estación espacial es crucial para el descubrimiento y para la exploración ya que nos provee una forma, una plataforma constante para poder no tan solo mirar al espacio, mirar a la Tierra, poder entender los cambios que están pasando, anticipar situaciones que se puedan mejorar, proveer un mejoramiento para nosotros aquí en la Tierra. Estas fotos son fantásticas, pero es el desarrollo, el humano ha logrado interpretar la foto desde el espacio y poder llevar a cabo investigaciones como antes no se habían podido llevar a cabo. Próximo. Una próxima. Todo es una, como vemos aquí el volcán, o sea, todo nos da una perspectiva científica que mejora el intelecto. Cuando regresamos del espacio, obviamente aterrizamos sin ayuda de motores, pero nuevamente todo esto enseña que la infraestructura que protege o le da soporte al transbordador es una infraestructura grande, inmensa, vieja. Por lo tanto, el año pasado, o tres años atrás, decidimos establecer una nueva filosofía porque en el pasado, el problema que tenía la NASA era que la visión iba a 10 o 15 años adelante, no iba más allá que eso. Por lo tanto, y había otros motivos que motivaban el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, primero fue la carrera al espacio, la segunda es continuar estableciendo la presencia en el espacio, por eso vino el transbordador, se quiso lograr un sistema súper económico donde se podría llevar la carga, el precio, se estipulaba que el precio o el costo de llevar la carga al espacio era bien bajo, no resultó así debido al mantenimiento y el costo de mantener todo el sistema. Por lo tanto, hemos establecido un curso que en realidad nos lleva hasta 40, 50, 100, 200 años desde este momento, porque es todo sobre la exploración, conocer otros mundos y aprender de esos mundos y ver cómo podemos mejor entender nuestro mundo aquí en la Tierra. Por lo tanto, para el año 2010 se terminará el uso del transbordador, se terminará el ensamblaje de la estación espacial. Esperamos ya tener el desarrollo en papel, en dibujos del próximo sistema de exploratorio. Pensamos regresar a la Luna para el 2020 y continuar con las expediciones de Marte, ya que vamos a mandar una tripulación, ya será para el 2030 o más tarde, una tripulación para Marte. Y continuar el desarrollo de la tecnología, porque todavía no tenemos la tecnología desarrollada para poder realizar un viaje más allá de la Luna. Cubro por un momento la importancia de la estación espacial en todo este flujo de desarrollo y de planificación. Esto te da una idea, les da una idea de cómo va la construcción de la estación. Y esto tiene como ocho meses que no se han llevado a cabo, los números no se han cambiado, pero pueden ver los tamaños, el peso y todo lo que se ha logrado llevar a cabo con la estación espacial. No es todo hecho por los Estados Unidos, los rusos son nuestros partners cuando se trata de llevar tripulaciones al espacio. Y en cuestión de cargamento tenemos un total de 16 países envueltos con la construcción de la estación espacial, incluyendo Japón, Europa y otros próximos. El anterior es lo que se ha propuesto la configuración de la estación espacial al final cuando terminemos en el 2010. Estas son varias de las misiones que se han llevado a cabo y precisamente tenemos otra misión que sale el 23 de este mes, de octubre, a la estación espacial. Este es el edificio donde se lleva a cabo el ensamblaje de los elementos para la estación espacial. Ese edificio se va a utilizar para el ensamblaje de la cápsula y los módulos que nos llevarán a la Luna. Esta es una vista por dentro de la facilidad. Esta facilidad se construyó en el 95, en 1995, con el propósito de poder utilizarla para cualquier programa espacial que tuviéramos. Cosa de que, de tal forma de que no tengamos que hacer muchas modificaciones. Por lo tanto, todo lo que está en este edificio es movible. Si viene un programa nuevo, traemos las plataformas. Las plataformas no se modifican el edificio. Las plataformas se modifican de tal forma que pueda cambiarlas sin modificar y actualizar gastos adicionales en la facilidad. Próximo. Este es el método por el que vamos a la estación espacial. Como mencioné antes, los rusos, el avión y los japoneses también van a tener varios módulos que van a llevar a la estación espacial por medio de su transporte espacial. Esta es una vista de la estación espacial. ¿Sigo? Prueba de la... Esto simplemente... Nosotros tuvimos que estudiar cómo los rusos... Porque una planificación que teníamos era en vez de aterrizar la tripulación como lo hacíamos antes en el océano, es aterrizarlo en la Tierra también. Pero hemos decidido que posiblemente regresemos al océano, pero todavía está en evaluación. Estos son los métodos de los módulos adicionales que se van a llevar a la estación espacial. Los japoneses obviamente contribuyen mucho en ese aspecto. Los europeos van a llevar a Columbus que nos va a dar más capacidad para experimentación y para tripulación. Próximo. Canadá nos provee toda la robótica, que ha sido sensacional. Nos ayuda a llevar a cabo muchas actividades en el espacio sin tener que exponer a la tripulación, al ambiente del espacio. Esto es un vehículo de transferencia automatizado que nos va a llevar cargamentos a la estación espacial. Y todo esto va a mantener la estación espacial con los alimentos y con experimentaciones para que continúen después del 2010, cuando ya no tengamos disponible el transbordador. Al igual que... Estas son... No, sigue. Estas son las misiones restantes para terminar la estación espacial. Como dije ya, el 23 tenemos otro lanzamiento y el próximo también después de ese será en diciembre. Próximo. Por lo tanto, implementar... ¿Cómo mantener la estación espacial sosteniendo los planes que tenemos del futuro? Por lo tanto, les discuto en los próximos... ¿Cómo vamos a llevar a cabo eso? Siguiente. Desde la estación espacial, obviamente, podemos observar no tan solo la Tierra, pero los otros planetas. Y aparte de esas exploraciones, vamos a continuar con la investigación robótica de los planetas de tal forma que podamos obtener información, todo en planificación, cuando vayamos a Marte. Toda esta investigación nos deja saber cuáles son las condiciones de Marte a través de todo un año. Nos deja saber la temperatura, nos deja saber si hay tipo de organismo, dejarnos saber qué tipo de condiciones debemos prepararnos para poder entonces fabricar diferentes elementos para poder sostener vida en Marte en un futuro. Todas estas investigaciones que hemos hecho, cada una de ellas contribuye a desarrollar la planificación y no tan solo eso, nos deja saber qué tecnología o a dónde tenemos que avanzar la tecnología de tal forma de que una tripulación pueda sobrevivir en Marte. Nuevamente, todos estos satélites proveyendo información. Siguiente. Estamos familiarizados con los rovers robóticos que fueron a Spirit y Opportunity, que fueron a Marte y todavía están mandando fotografías y haciendo más investigaciones. El avance del equipo electrónico debido a, como la compañera mencionó, el avance de los chips electrónicos y la nanotecnología van a ser esenciales porque el costo de llevarla, el costo de ir al espacio, el peso es bien significativo, por lo tanto tenemos que avanzar la tecnología, por lo tanto la nanotecnología de tal forma de que podamos llevar a cabo, llevar más carga al espacio y a la misma vez ese proceso de desarrollar esa tecnología la utilizamos aquí en la Tierra para ayudar a nosotros, para ayudar a otros. Pero tiene que haber una meta bien difícil, para poder llevar algo al espacio y poder sostenerlo necesitas empujar los niveles de la tecnología, lo cual no lo tienes que hacer aquí en la Tierra debido a que no tienes esas, digamos, no tienes esas metas, no son tan difíciles debido a, no tienes que preocuparte de peso y otras cosas aquí en la Tierra. Esto va a ser la forma que vamos a ir a Marte y a la Luna. Vamos a tener dos tipos de vehículos, uno va a llevar la tripulación y el otro vehículo es para carga, es simplemente igual de cuando fuimos a la Luna. Vamos a regresar al uso de la cápsula, vamos a regresar al uso primordialmente, vamos a mantener varios elementos del trambolador que existen hoy, como los cohetes sólidos que están aferrados al trambolador. Esos se van a utilizar, van a ser más grandes y más poderosos. Vamos a desarrollar un motor para el uso en el espacio, para navegar en el espacio. Ese motor va a basar, el fundamento de ese motor es idéntico al fundamento de Apolo, pero va a ser modificado para que pueda llevar a cabo más carga y más rápida la navegación. Esto enseña más o menos el plan que tenemos hoy día a base de los fondos que tiene la NASA, cómo vamos a llevar a cabo a través de los años que vienen cercanos, la exploración y la ida a la Luna. La cápsula va a tratar de, el propósito es para una tripulación de seis. Estamos planificando 210 días en que puedan permanecer en el espacio y se va a utilizar la estación espacial como potencial lugar en caso de emergencia si pasara algo en la Luna, algo que no teníamos antes. Eso nos ayuda mucho en la planificación ya que ahora tenemos una plataforma en el espacio donde si hubieran problemas pues puede ir la tripulación en lo que resolvemos otro problema más serio. La Luna, mucha gente pregunta por qué vamos de nuevo a la Luna. A través de los años la tecnología que utilizamos para ir a la Luna se ha dejado atrás porque nos hemos concentrado a la estación espacial y al trambulador. Por lo tanto, tenemos que desarrollar esa tecnología de nuevo, tenemos que desarrollar las trayectorias, tenemos que desarrollar los sistemas de protección de la tripulación para poder llevar a cabo un tiempo adicional en el espacio. Hoy día podemos estar 14 días, si quisiéramos, estamos hablando con el trambulador, con la estación espacial podemos estar mucho tiempo, mucho más tiempo. Una de las cosas importantes de la Luna es continuar desarrollando metales, tecnología para poder planear el viaje a Marte. Hoy día no tenemos la protección necesaria contra la radiación en el espacio, no tenemos todos los elementos necesarios para una tripulación ir hacia Marte y poder regresar en cuestión de toda la planificación que hay que hacer con cuestión de, digamos, si una de las tripulaciones se enferma, la logística de todo lo que se necesita. Por lo tanto, todo este paso nos ayuda a prepararnos con la intención de que no haya ningún accidente que pueda perjudicar la tripulación. El sistema de transporte será el sistema que se utilizará para desarrollar la capacidad de los Estados Unidos de ir a Marte. Vemos los diferentes segmentos que se utilizarán. Muchos de ellos están en desarrollo en estos momentos. Las facilidades de Kennedy, las facilidades que historialmente se usaron en los tiempos de Apolo se van a utilizar nuevamente para fabricar, para ensamblar todos estos componentes. El, decimos, el orión, que es la cápsula que lleva la tripulación, tiene cuatro elementos principales. El más significativo es que tiene un sistema de escape, lo cual no tenemos hoy con el transpolador. Tenemos un sistema de escape con el transpolador, pero es bien arriesgado y no sabemos si la tripulación regresaría con todas sus partes vitales en su sitio y tendría que esperar hasta que los dos cohetes sólidos se desprendieran antes de poder intentar salvar la tripulación. Lo que denominamos el sistema de transporte de carga nos va a dar más que el transpolador es debido a la tecnología que se desarrolla con los cohetes sólidos, pero también vamos a utilizar la misma tecnología que utilizamos con el transpolador, ya sea usando el oxígeno líquido, el hidrógeno líquido, en el tanque central para proveer el resto de la, lo que digamos, la segunda, primera y segunda etapa. Y entonces tenemos lo que decimos el upper stage, que es el motor que se opera en el espacio, como la tercera etapa. Es importante, obviamente, seguir la investigación de Malte, porque como dije antes, no tenemos toda la tecnología desarrollada para poder llevar a cabo una misión con humanos. ¿Cómo vamos a llegar a Malte? Estamos estimando un ensamblaje de cuatro o cinco diferentes viajes al espacio para llevar a cabo el ensamblaje de todos los componentes a un total de 100 toneladas métricas. Para entonces mandar el cargamento a Malte, después procede con los 180 días de navegación para llevar la tripulación hasta Malte y pensamos que en la planificación principal que estaremos 500 días en la superficie. Para poder extender la presencia del humano, seguimos usando el telescopio espacial del Hubble. Precisamente tenemos una misión el año que viene a preparar varios elementos del Hubble. todavía nos está mandando fotos increíbles del universo y los cambios que están pasando en el universo. Eso nos ayuda a entender mucho también de los cambios y cómo nos afectarán. Ahora les voy a describir más o menos el impacto que tiene el centro espacial en la comunidad local y en el estado. En el 2006 se hizo un análisis y creo que usted le dice en provincia, me parece a mí, a lo que nosotros llamamos local y regional, los counties, ustedes le llaman provincia. El sistema económico se verifica a base de lo que es la paga de los ingenieros, la paga de toda la gente que trabaja en Kennedy Space Center. También se factoriza los gastos, el costo de los diferentes contratos que llevamos a cabo con la industria para que nos dé los servicios necesarios para poder mantener el centro espacial y todas las otras infraestructuras que tenemos. También miramos la salida del gasto que se hace y cómo influye en la economía local. Los gastos que tiene el centro espacial de Kennedy y otros centros, porque hay otros centros que tienen contratos en el área de Kennedy y de Florida, son 1.69 billones de dólares. Eso, el área inmediata alrededor del centro, tiene el beneficio más grande, que es un total de 1.6 billones de dólares. Manejamos cerca de 1.721 contratos en el estado de Florida, todos alrededor del sistema espacial. El centro espacial de Kennedy maneja 1.204 contratos, a un total de 950 millones de dólares. Otros centros de la NASA manejan 527 contratos, con un valor de 564 millones de dólares. Y tenemos un contratista que es el que se encarga de todo el procesamiento y las preparaciones de trambolador, el lanzamiento del trambolador, y ese contrato tiene un valor de 501 millones de dólares. Tenemos 13.630 empleados. 84% de esos, 84% de esos son contratistas, o sea, no son empleados del gobierno federal. 84% de esos trabajan en el área inmediata, o viven en el área inmediata del centro espacial. 2.000 empleados federales trabajan cerca del centro espacial también, 984 millones en salarios. Y el salario promedio es de 72.000 dólares. El centro espacial, lo que llamamos el centro de visita del museo, el compañero a quien visitó este año, tiene 695 empleados con 21 millones de dólares en salario. Recibimos cerca de 836.000 visitantes. No, ese dinero no es para nosotros, para el gobierno federal. Es un contrato, pero hay arreglos entre ese contrato y el gobierno federal, de tal forma de que los costos de operaciones para el gobierno de los Estados Unidos es mucho menos. Uno de los cambios que se está haciendo en el sistema, cuando uno desarrolla un sistema espacial, digamos, México le interesa desarrollar su sistema de transporte, es importante considerar a base de lo que hemos aprendido varios de los países a través de los años, que el gobierno federal siempre va a estar limitado de fondos debido a que compite con las necesidades naturales, necesidades militares. Por lo tanto, esa competencia siempre va a existir por fondos. Por lo tanto, nosotros realizamos en la NASA que tal vez debemos explorar en los lugares donde tenemos los centros, expandirnos de tal forma que otras industrias puedan venir dentro del centro, de tal forma que ellos comparten el gasto del mantenimiento y de la infraestructura. Por lo tanto, lo que realizas es reducciones de costos para el gobierno, porque la industria privada también comparte esos costos. Por lo tanto, hay una transformación que está pasando en la NASA para permitirle a esas otras industrias que vengan acá, no necesariamente la industria relacionada con el espacio, pero sí es requerido que esa industria sea de una tecnología alta, cosa de que en total el nivel tecnológico e intelectual consiga subiendo. El impacto que tiene el centro es 3.6 billones al estado de la Florida, 1.000 billones de salario de dinero que entra a la gente, a la casa, al hogar, 34.000 trabajos, se pagan 177 millones en impuestos federales y 83 millones en impuestos locales y estatales. y 93% de ese impacto económico es a base de las provincias que les mencioné y 2.8 billones en el impacto en el área de la comunidad de Brevard, que es una comunidad cercana al trabajo. Siguiente. Cada trabajo en el centro espacial de Kennedy representa 2.45 trabajos adicionales a través de toda la economía de Florida. Cada dólar que gasta la NASA genera 2.14 en output en el estado de la Florida. Estimamos que en los próximos, los cuatro años anteriores, es como representa el nivel, es bastante constante, empezó a subir del 2003 al 2004, obviamente hubo un brinco grande en el 2005, el 2006 bajó un poco, esperamos que se estabilice más o menos se mantenga ese nivel en los próximos años. Darles una idea del nivel de educación, de educación o educacional que se encuentra en el centro espacial. Tenemos o maestría o lo que se llama bachillerato, maestría y doctoral. Esa es la distribución y estamos hablando de ingenieros del sistema federal, empleados del gobierno federal que trabajan en el centro espacial de Kennedy. 64% son bachillerato, doctorado 3% y maestría 33%. Lo que logra llevar a cabo el nivel alto es porque, importante en una industria, es que el sistema universitario, como están llevando a cabo ustedes, logre venir hacia esas áreas y proveer los cursos necesarios para que los estudiantes tengan la facilidad de poder conseguir su maestría y estudios altos. Estas son las diferentes ingenierías que cubren nuestro sistema educacional y la diferencia en ingenieros lo que cubren, la mayoría en general de la universidad de la universidad. Es importante para personas como yo es la diversidad y la facilidad de aquellos que no somos considerados americanos por naturaleza, de poder tener oportunidades. les dije que me dieran un estimado de lo que tenemos ahora en el 2007, 221 hispanos, eso incluye personas de Cuba, de México, de Puerto Rico y otros lugares, Panamá, Perú y así es que se dividen todas. Y es importante para personas como yo poder entender cómo se están desarrollando esos números porque los otros países tienen buenos sistemas educativos y esa diversidad cuando entra a la NASA lo que le provee es, yo digo, una mejor sabiduría total. Y eso es todo. Quiero dejarlo con unos detalles. Primero que nada, uno de los problemas grandes que nos está pasando es que cuando yo miro a los tiempos cuando yo nací, estaba influenciado por programas como mi marciano favorito, no sé cuánto se acuerdan de eso, Star Trek. Perdidos en el espacio, perdidos en el espacio, y así muchos otros programas que han habido. Hoy día, y no tan solo eso, teníamos lo que llamamos raw models, personas que podíamos mirar y decíamos, ya sea un astronauta mexicano, es que uno pueda decir, yo quiero llegar a ese lugar. Y hoy día es importante que los gobiernos reconozcan que aunque es un sacrificio grande, porque es un sacrificio grande el descubrimiento del espacio, no es fácil, es difícil, cuesta mucho porque la gravedad desafortunadamente no lo facilita. Pero lo que hace es que despierta el intelecto, despierta el deseo de las personas jóvenes de poder llegar a lugares que nunca se han llegado antes. Si no, se mantiene esa importancia. Y por lo general es importante que el gobierno federal sea el que tenga ese empuje. La comunidad siempre va a empujar por lo necesario para la comunidad, que es importante también, pero el gobierno es el que va a tener que poner más énfasis en la necesidad de esa tecnología por el bien de nuestras generaciones que vienen atrás. En Irak, una persona de noticias fue a hablar con uno de los militantes y le preguntó cómo le han ayudado los satélites en el espacio y la informativa que viene de los satélites para que lleven a cabo, acabar la guerra. El militar dijo, pues no, no me ha hecho nada, no me ayudan los satélites porque yo tengo el GPS. Y lo que quiero demostrar con eso es lo que demostró el senador anteriormente, la ignorancia todavía existe. Y no es ignorancia porque a las personas no les importe, es porque las otras necesidades que tenemos en el mundo. Un senador en Estados Unidos le preguntaron que cómo le interesan los satélites que observan la información del tiempo de los satélites y toda esa información que recibimos. El senador le dijo, no es necesario, yo prendo el canal de tiempo que tenemos ahí en Estados Unidos y consigo toda mi información ahí. Así que le dejo con ese pensamiento, tenemos el mismo problema en Estados Unidos que tienen aquí, lo tendremos siempre, no se va a ir. Por lo tanto siempre no va a haber, va a haber esa desproporción entre ambos, necesidades. Y le deseo mucha suerte y gracias nuevamente. Pues agradecemos al ingeniero Miguel Ángel Rodríguez, de la presentación que nos hizo, tan ilustrativa y tan esperanzadora. Y esperamos seguir contando con estas colaboraciones en el futuro. Ya lo creo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, tanto física como virtualmente. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, tanto física como virtualmente. Y nos estaremos comunicando. Toda la información que se dividió en estos tres días será compilada y se pondrá a disposición del público general interesado a través del web de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la www.w.wan.mx, así como se hará llegar a estancias competentes en estas materias, para tratar de tener un futuro más brillante y próspero, tanto para nuestra sociedad mexicana, como para el mundo en el conjunto en el que todos vamos viajando por el universo. Muchas gracias. Gracias.